Amigos míos, en otro aniversario más de asados, Darianis, acá, nada menos y nada más que en el Guanábano, en las Gansas de Tacora, cuando a esta hora nos complacemos en presentarles. Al compás instrumental de la guitarra española, de Luis Castro, Héctor Castillo, y el violín de Ignacio Albuquerque, de Radio Panamericana, 11.40, al iniciante, primer evento, de Canto Árbico y Coincide, con la celebración de los símbolos patrios de mi querida República de Paraguay, nos vemos en compañía de... Adiós ¡Adiós! Señor, mira para abajo Señor, mira para abajo que el año empiezo a contar que se haga su voluntad para cumplir mi trabajo Y me retiro a los ojos, al escudo a la bandera Y con las puertas llaneras, al cielo leo a mi voz Para encomendarme a Dios y hacerle otra cantadera He vestido la mejor cantadera en Palomar A través de Centro Panamericana Y con las puertas llaneras, al cielo leo a mi voz Y con las puertas llaneras, al escudo de Cali, Valle, Solana, Algués, Corriquez ¡Valle, hombre! Roberto García ¡Ginata! ¡Sentimiento! ¡Baja! ¡No venga, siempre! ¡Que no hay la mesa, me voy para casa! ¡Ginata! 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 ¡Sentimiento! ¡Ginata! ¡Sí! ¡Ginata! ¡Déjalo suave, déjalo suave mi carna, porque yo me voy mañana! Y ese negrosito que es tu, y ese cico que no da. ¡Déjalo suave, déjalo suave! Inicia la cantadera, las gracias le doy a Dios, aunque hundo un poco la voz, presentarme yo quisiera. Y de frontera a frontera, yo no he hecho un paso atrás, yo viajé del más allá. Yo mantengo mi renombre, Germán Rodríguez mi nombre, el enviado de Sonar. Es elegante ponera, se presenta el enviado de Sonar, Germán Rodríguez. Y por Radio Panamericana 1140, ahora le dejamos en compañía, el Rubén Colón, el imbécil de Renano. Gracias, Panamericana. Castillo, Castro, Aguilar. Ya, me voy. Oye morenita, oye morenita, yo me la voy a llevar, yo no la voy a dejar. Oye morenita, oye morenita. Yo me la voy a llevar. Ed Господи, trece, oye morenita, yo me la voy a llevar. As noche, don Ben Oriel, en la tierra de Coclé, y ya hasta acá llegué a fiesta de Marinel. Haré un bonito papel En el día de la bandera Y así de esta manera Soy el duro de vencer Claro vine a defender A mi provincia de Herrera Sí, señores Verapas Colón Herrera El enviado, el grande Romén Moreno Cédula C, para que respetéis Primo, los grandes De la cuerda, gimnasio Nacho Aguilar en el violín Juan Castro, el talabartero de la cuerda El rey de tierra El rey de tierra Los difuntos también resucitan Un 4 de noviembre Si no, que lo diga Mi amigo Rafa José, José Vámonos y caballeros La fiesta grande En el Juan Ábalo Otro aniversario del Sado Daliani Para Iniciora En la torrente de Mezano Por lo suave Lo divierto y lo fácil De cantar Alquimedes Omanes Representando A la noviejía de Colón Bienvenido hermano Gracias, Hector Llama Agua Agua Llama Agua Llama Agua Llama Agua Llama Agua Guitarra, guitarra muchacho ¡Viva! 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 Ay, yo me... Recuerdo con sencillez, vamos. Recuerdo con sencillez cuando mi escuelita era Hecha con penca y madera con la mayor nitidez Con el lodo de mis pies yo dibujé mi ilusión Y para entrar al salón todos callados en fila Y vayó con mi mochila de basta de pantalón Y vayó con mi mochila de basta de pantalón Y para entrar al salón todos callados en fila Yo era un niño que a la escuela Yo era un niño que a la escuela siempre iba a pies descalzos Lo que le digo no es falso en mi décima espinela Siendo un niñito que anhela iba a estudiar cada día Y de mochila tenía por mi campesino estilo Una chácara de hilo que mi madre me cosía ¡Qué bien, Germán! ¡Germán es Germán! ¡Hey! ¡Hecha, Ignacio! El que va a la mesa de nosotros tiene que tomarse tres tragos ¡Juan Clarence! ¡José Ramos! ¡Allán, el gusaneño! ¡Aurelio de la Coru! ¡Licenciado, Juan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Muchachita linda! ¡Y el que baile le dio la calentura! ¡Échale agua pa' ver si se cura! ¡Y primo, venga, Ramos! ¡Ay, ay, 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 yo me lloro, yo me lloro, mi morena se fue con drogas, ¿qué hago yo me lloro? Al recordar mi pasado me causa mucha tristeza, si en medio de la pobreza la pasé muy afanado. No fui un niño adinerado, fui víctima del estrés, iban descalzo a mis pies, porque a mí no es polvoriento, hoy tengo muchos lamentos, recuerdos de mi niñez. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pena ir a mi primo Mi primo Rocha Mi amor es lo que yo siento por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella siento que alguien me la quita Mi amor es lo que yo siento por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella siento que alguien me la quita El gobierno regalaba una chanca de huequito Que se lavaban solito si por la charca pasaba A la escuela se llegaba a estudiar con mucho afán Que les recordarán el forro del cuadernillo Con un papel amarillo donde nos vendían el pan A la escuela se llegaba a estudiar con mucho afán A la escuela se llegaba a estudiar con mucho afán La escuela se llegaba a estudiar con mucho afán A la escuela se llegaba a estudiar con mucho afán A la escuela se llegaba a estudiar con mucho afán A la escuela se llegaba a estudiar con mucho afán Yo era un niño que asistía a Valle Yo era un niño que asistía a Valle Yo era un niño que asistía a la fiesta para ver si podía recoger varias botellas vacías Cada caja que reunía era un cuarita que al fin pagaba por mi trajín y yo si causara asombro iba con la caja al hombro por la orilla del jardín a dos ríos de la botella ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Guitarra! ¡Esto! ¡Cómo andan, eh! ¡Ajá! 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 ¡Díganle lo que yo no puedo! ¡Guantarra! ¡Ay, yo me lloro! ¡Uy, oh, yo! ¡Uy, oh, oh! ¡Ja, ja! Mi morena se fue con otro yamura ¡Qué hago yo! Mi morena se fue con otro yamura ¡Qué hago yo! Oye, que el baile le dio la calentura ¡Echale agua pa' ver si se cura! ¡Oh, yo me lloro! ¡Oh, yo me lloro! ¡Oh, yo me lloro! ¡Wow, yo me lloro! Pero en mi rutina diaria yo tenía que ser conforme. Mi mochila era deforme tal como les cuento pues. Mi madre con rapidez de un pantalón las hacía. Esta es mi melancolía, recuerdos de mi niñez. El ámbito de la camisa cojiente, claro. Oye que va a bajar. La unera que ha terminado. ¿Qué bien? Salvanse caballeros. Oye que es el radio Panamericano con la suyección del territorio nacional. Más o menos y nada más que desde el Guanábano. Y dice así, hechos con palma real y con paja por allá. Recuerdo que además existe un viejo portal en mi niñez ideal. Por su patio yo corrí y jugábamos allí. En un banco que aún existe y yo recuerdo muy triste. El rancho donde existe. Señores. Los grandes. Los grandes. Los grandes. Los grandes. Los grandes guitarristas. Y dice así. los grandes. T Jr 0, Th i a , En un granjamino. Maraday. He in Mudra. Maraday. Se helped. Lía para el tipo. undy. Y a Mal feeding. 走 y a menos un Ещеces memeno. Yow... ¡onsen un sobrenatitis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!